Granja Camero, 3 de noviembre 2021, video de prueba de máquina peladora SI60, motor 2HP monofásico, 220 voltios, 60 Hz, capacidad de la boca, 8, 10, 10 por minuto, hasta 11, 800 gramos, mediano, parrilleros. La máquina funciona con un movimiento giratorio y pasa a través de esos dedos de silicona que se encargan de retirar el pelo. Sobre todo el proceso hay que ir echando agua tibia ya para que pueda soltar el pelo. Búscanos en Google como SomosCuperu.com o SomosCuperu en Facebook. Contactos 96161-9268-944-250-224. Damos también asesoramiento sobre la crianza de Cuyis, sanidad, manejo e infraestructura. Y también contamos con jaulas y asesorios para Cuyis mejorados. Granja Camero, tu proveedor de confianza. Gracias. 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 Gracias.